Tiene más vidas que un gato Ha recorrido más estaciones que el metro de Seúl Y ni el muro de Trump la detiene Las locuras de mi morida El único programa de espectáculos que nadie quiere ¡Sólo tú! ¡Con ustedes! ¿Cómo se llama esta doña? ¡Ibeth! ¡Ibeth Hernández! Ah, sí, gracias ¡Ibeth Hernández! ¡Hola, hola, hola! Para los que están en Estados Unidos Los que se encuentran en Alemania En Turquía En Japón En Corea Y en Shanghai Que quisiera mandar muchos a Shanghai Pero por lo pronto les mando saludos a los que ya están por allá Ayer nos enteramos de una noticia Que a más de alguno nos removió el tiempo Nos mandó como en una cápsula a los ochentas Cuando este grupo era la locura Literal, la locura Me refiero a Locomía ¿Quién no se acuerda de Locomía? Yo creo que les hacían casting de movimiento de mano Lejos de checar sus voces o algo Porque pues ya sabes que era la época en la que cantaban otros Una voz haciendo los O sea, ronca Y daba lo mismo Estos cuates realmente no cantaban Pero con ese look que tenían Y con ese manejo de abanico Pues ¿Quién no los contrataba? Y hay que reconocer que la música estaba súper pegajosa Era un concepto que si estuvieran este tiempo Ahora que hay tanta liberación sexual Les aseguro que serían, bueno, tan fuertes Tan fuertes como peso pluma Honestamente Porque aparte desde el punto de vista visual Eran interesantes Movían muy bien el abanico Literal, movían muy bien el abanico Yo los vi actuando Y eran muy sexys en el escenario Veías que eran gays Independientemente de si tú eras conservador o no Veías que evidentemente los chavos No eran muy varoniles Pero las niñas se morían por ellos Sin pensar si eran varoniles o no Se morían por ellos Era un fenómeno Realmente un fenómeno Y desafortunadamente ayer nos enteramos Del fallecimiento de uno de los más famosos Integrantes de Locomía Creo que él y Carlos Armas Armas si no me equivoco Sí, creo que Carlos Armas eran los más famosos del grupo Bueno, aquí están viendo a Carlos Armas Que junto con Francesc Picas Eran los más famosos Porque eran los más guapos Aquí están viendo a Carlos Armas El del cabello largo Que como se darán cuenta Conforme pasó el tiempo Se convirtió en otra persona totalmente distinta Yo siento que ni se parecen sinceramente Pero el tema no es hoy con Carlos El tema es con Francesc Picas A que vemos en este momento Es el que estamos viendo justo en este preciso momento Que si se fijan no cambió tanto Obviamente ya se ve mayor Tenía 53 años de edad Y no está tan arregladito Como cuando era integrante de Locomía Pero su cara es básicamente la misma Desafortunadamente nos enteramos de su fallecimiento Y aunque nos enteramos ayer En realidad dicen Que él murió ya hace varios días De hecho casi una semana Pero es hasta ahora que nos enteramos Y todo esto trascendió a partir O a través de una página de Facebook De lo que se llama un fanpage Una página dedicada a tu artista favorito Entonces una serie de admiradores Fueron los que manejaban esta página Eran los que manejaban esta página O son los que manejan esta página Y los que informaron sobre el fallecimiento De Francesc Picas a los 53 años de edad Creo yo la estrella junto con Carlos Más fuerte que tenía justo Locomía ¿De qué murió? Hasta este momento Hasta el momento de grabar este podcast Yo no sabía Por más que busqué en varios sitios internet Tanto aquí en México como en España No daban el detalle de qué fue lo que pasó Incluso pues lo ocultaron varios días Porque falleció aparentemente Y subrayo lo de aparentemente El 18 de noviembre Y hasta el momento no han dado más detalles De las causas de su fallecimiento Y obviamente surgieron muchos mensajes Pero este me pareció muy lindo Nos anunciaron que nuestro poeta Dejó esta tierra el 18 de noviembre Para unirse a los seres celestiales Que lo esperan Aún me cuesta tu partida Dios te tenga en su gloria Un día me dijiste que los abrazos No saben de distancias Te abrazo infinito Hasta el cielo Querido Francesc Si se fijan la voz era así Pero el look Lo que vendía de ellos Era lo visual Lo visual y el ritmo Era lo que vendía Los trajes que estaban súper confeccionados Así muy bien pensados El manejo del abanico La interacción que tenían Los sexys Porque eran muy sexys Gays o no Eran muy sexys En el escenario Y además eran muy buena onda Las entrevistas Eso hay que decirlo Porque cuando un grupo O un artista pega rápido Es difícil que conserven el piso Que se conserven sencillos Si pegan muy rápido Son un poco arrogantes Aunque en el fondo Puedan ser buenas personas La fama que llega rápido Los acepta malearse Y con lo comía Llegó muy rápido la fama Y se fue también muy rápido Pero siempre se conservaron Al menos en mi experiencia personal Bastante, bastante accesibles Pero me quiero quedar Con la frase de este admirador Esa frase que define Tengo entendido Muy bien La forma de ser De Francesc Picas Esta frase Que es en la que me quiero entretener Porque les digo que era un chavo Como con mucha luz Y mucha ternura Al mismo tiempo Un día me dijiste Que los abrazos No saben de distancias De abrazo infinito Hasta el cielo Querido Francesc Picas Uy, ¿y con quién le estoy dedicando, no? Esta canción Que por cierto Abro un paréntesis Métanse a YouTube Y pongan Juan Gabriel Abrázame muy fuerte Eso está muy fácil Juan Gabriel Abrázame muy fuerte En vivo Desde Bellas Artes Es la mejor interpretación De abrázame Que le di a Juan Gabriel Juan Gabriel Abrázame muy fuerte En vivo Desde Bellas Artes Es una interpretación Que se te De verdad Te eriza La piel Va a haber muchos Abrázames muy fuertes Pero te vas Al canal de Juan Gabriel Que tiene un poco más De 6 millones De suscriptores Este video En particular Cuenta con 470 millones De vistas 470 millones De vistas Y la interpretación Va increchendo Al principio Es muy sostenida Una media voz Muy sostenida Y al final Rompe Y te eriza La piel Bueno A mi Me hizo casi llorar La verdad Vale muchísimo La pena Esta versión Y vas a preguntar ¿Qué tiene que ver Juan Gabriel Con loco mía? Pues ya ves Como soy yo Que todo lo mezclo Pues porque Para él Eran muy importantes Los abrazos Por eso Nomás por eso Ahí tengo que cortarle Porque sí Con Juan Gabriel Los de la disquera Y su gente Son muy duros Pero vean Por favor Vean y escuchen Ese video De Juan Gabriel Que por cierto Como sucede En muchísimos casos Cuando alguien Tiene demasiado éxito Puede ser Al principio Es maravilloso ¿No? Porque pasas De ser un desconocido Iba a decir Un don nadie Pero el no ser famoso No significa Que sea su famoso No es un don nadie Hay gente importantísima Que no la conoce El público Y hay personas Famosísimas Que efectivamente No valen nada En este caso Eran desconocidos Se convirtieron En una verdadera Fuerza escénica Y un Un fenómeno global Bueno no global Pero sí en América Latina Más que en España Y de repente ¡Fum! Desaparecieron Del planeta Tierra Y algunos Como Frances Picas Continuaron Un tiempo no Pero después Intentaron retomar La carrera artística Y concretamente El canto Pero les costó Mucho 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 trabajo ¿Por qué? Por el peso De Locomía Locomía En realidad En realidad ¿Qué onda? Y en realidad Tenían algo que ver Entre ustedes Oigan Y ustedes Eran gays O no eran gays O son gays O los escogieron Por eso O eran un grupo Ay es cierto Que tenían que ver Realmente Con cierta ciudad O eso Todo fue mercadotecnia O sea Se hartó Se hartó Como seguramente Se hartaron también De los otros integrantes ¿No? Cuando eres un suceso Con un personaje El resto de tu existencia Queda supeditado A ese personaje De alguna manera Les pasó también A los integrantes De Friends Quitando a Jennifer Aniston Y después Un poquitito A Maddie Blanc Todo el mundo Relacionaba A Matthew Perry ¿No? O a Courtney Cox Con el personaje De Friends No pudieron quitarse eso O a Charlie Sheen Con el de Two and a half men Y así nos podemos ir Con varios programas No se pueden quitar El peso De ese personaje La India María Por ejemplo Aquí en México Chabelo Bueno Ya no eran Otras personas Más que la India María Y Chabelo Quizás este último ejemplo No quede tan Tan al tiro Dirán en mi rancho Porque esos eran Personajes Que representaban Pero hay actores Que no pudieron Quitarse el personaje Por ejemplo Sylvester Stallone Que a mí no me parece Tan mal actor Porque le llegué a ver Películas donde me convencía A pesar de que Pues siempre eran personajes O casi siempre eran personajes Del cuate que venía Venía de abajo Y ascendía Y se convertía En un triunfador Bueno Él nunca se pudo quitar Para nada Se pudo quitar El peso De Rocky Como Arnold Sussanegger Tampoco se quitó Nunca el de Terminator ¿No? Entonces Eso le pasó A los de Locomía Guardando la proporción Por supuesto Y se convirtió Pues en una desventaja Por cierto Ya que mencioné A Carlos Armas Él a pesar de lo guapo Uno hubiera pensado Que Este va a seguir de modelo Pues no Hasta el año pasado No sé si ya cambió Pero el año pasado Estaba de vendedor En una tienda Que aquí los están viendo Antes y después ¿No? En la primera foto Ves a Javier Font Que es el fundador Era como el líder creativo Y el que terminó Acabando Terminó acabando Se dio horrible eso Pero el que terminó Dicen con Locomía Por sus celos infundados Ellos dos eran pareja Javier Font Fue el fundador Estuvo un ratito Pero después Se dio su lugar Y se convirtió Como en el manager Y la mente maestra Pero coincidió Que era pareja De Carlos Armas Que los vemos Muy jóvenes Aquí de Guapetones Y después Coincidieron en un programa Hace relativamente poco Donde pues Nos damos cuenta Del paso del tiempo Y como se convirtieron En personas Totalmente distintas Y tantos años después Más de 30 años después Tú ves en la entrevista A Carlos Armas Que pues dice No, las cosas No fueron como él dice O sea En realidad Él tuvo mucho que ver Con que terminar Locomía Y por ahí No me acuerdo Quién fue de ustedes A ver, recuérdeme muchachos Quién de ustedes Fue un hombre Pero no me acuerdo Si fue Juan Carlos Malancán Sí, sí Creo que fue Juan Carlos Malancán Pero no estoy segura Me dijo que está buenísimo Buenísimo el documental De Locomía Creo que es un buen momento Para ver el documental De Locomía Yo lo voy a ver Era que Movistar Quién me dijo Quién de ustedes Fue muchachos Por favor Pónganme ahí en el chat Creo que es en Movistar Este documental De Locomía Donde nos vamos a enterar De muchas cosas Ahora sí que a toro pasado Pero fíjate Lo que de alguna manera Desata La noticia de la muerte De Francis Picas Y vas a decir Ya te has hablado Mucho más de Carlos Armas Que de Francis Picas ¿Por qué? ¿Te gustaba él o qué onda? Bueno Porque ha dado más noticia Carlos Armas Y Javier Font Porque les digo Que eran pareja Que el mismo Francis Picas Que siguió trabajando Pero como de bajo perfil ¿No? Hizo varias cosas De repente como artista De repente como artista Luego seguía como cantante Aparte tenía por ahí negocios O sea como muy tranquilo Y los otros eran más combativos Más explosivos Y con esta desaparición Con esta muerte de Francis Picas Hay que decir que Ya van tres de Locomía De diferentes grupos Pero tres de Locomía Hasta donde yo estoy enterada Si ustedes saben algo más Por favor Compártanlo ahí en el chat Que han fallecido Francis Picas Que acaba de fallecer La semana pasada Aunque nos enteramos Apenas ayer Santos Blanco Que era el güerito Que murió En condiciones extrañas Para muchas personas Normales para otras Porque su hermana dijo Que se había cansado Del mundo del espectáculo Y que con la muerte De su padre Santos Blanco El rubio Que están viendo ahorita Perdón Y al mes de la muerte De Santos Blanco Que es el rubio Que acabamos de ver Fallece Frank Romero Yo no me acordaba mucho De Frank Romero Pero luego Ves las fotos Él entró después Es el de la El tercero De la izquierda De la derecha El de los ojos claros Que está volteando la cámara Él es Frank Romero Y él murió Aparentemente De una infección Bacteriana Que hizo que bajara Varios kilos O sea como que estuvo Luchando realmente Contra la corriente Y no se recuperaba Y no se recuperaba Y murió de hecho Ya delgadito Muy delgadito Porque la bacteria Lo acabó Esa bacteria A la que hacen alusión En la información Que dan en torno A Frank Bueno pues Locomía Ya van tres Integrantes de locomía Que fallecen Desafortunadamente Vamos a un corte ¿Les late si vamos a un corte? ¿Cómo andan? ¿No? ¿Aguantan todavía? Bueno vamos a dar un giro De 180 grados Y nos vamos directamente Con Jay Balvin Quien acaba de confesar algo Que no sé si es mera publicidad O realmente le interesaba Que el público Supiera lo bien Que se llevan con Britney Spears Y lo buena onda Y cómo la quieren ¿No? Tanto Jay Balvin Como su gran amigo Porque son amigos Aunque usted no lo crea Bueno no sé si son grandes amigos O solamente son amigos Pero Jay Balvin Y Maluma Que creo que Maluma Es amigo de todo el mundo Como que es muy alivianado Coincidieron Con ella En Las Vegas Y se fueron a comer No sé si a comer O a cenar Pero No fue en Las Vegas Estoy inventando Estoy inventando En alguna parte de Estados Unidos Para no regarla Se fueron a comer O a cenar Britney Spears Maluma Y J Balvin Y según J Balvin Lo que La intención De Maluma Y de él Era decirle O transmitirle A Britney Spears Que la admiraban muchísimo Que estaban súper orgullosos De cómo Ella había salido adelante En su vida Cómo había defendido Su música Cómo había defendido Su esencia Su libertad Cómo se enfrentó A todo mundo Ahora sí Que a su familia Y a todo mundo Y que querían Hacerle sentir Que era parte de ellos ¿No? Que Estaban enamorados De lo que ella Había hecho A través de los años Felicitaciones Felicitaciones Bien hecho Steve Parece Parece una tontería Pero es importante Las nuevas generaciones Bueno ellos no son tan jóvenes Ya son treintones Pero Las nuevas generaciones A las que se les ha facilitado El éxito Porque en YouTube Quien pega Pega A los cinco minutos Y quien O sea La mayoría Que se hacen famosos De la noche a la mañana No les costó mucho trabajo ¿No? Peso pluma No tuvo mucho que batallar Por ejemplo Y así podemos hablar De muchos Que no les costó Justin Bieber Que también empezó En redes sociales Subieron los videos Y pum Un suceso No es lo mismo No es lo mismo No es lo mismo que carreras Ya lo he dicho En algunas otras ocasiones Como la de Carlos Rivera Que tardó diez años En despegar Aquí en México También Hash Que duró muchos años Para despegar Pero eso Eso es constancia Talento más constancia No quitar el dedo Del renglón A alguien que sube Un video Pega Se hace viral Y entonces todo mundo Sabe de él ¿No? Como es el caso Aunque ya tenía No sé Un par de años En realidad Pegó muy rápido El caso de Peso Pluma Y así les digo Hay muchos Karin León Tampoco tardó mucho El mismo Christian Nodal Tampoco tuvo que esperar Mucho tiempo Para tener éxito Gracias a las redes sociales Gracias a internet A YouTube A Spotify Cuando les toca Por un lado la suerte Y por el otro Se junta con el talento Pues despegan Fum Como cohetes Eso Eso Es innegable Y como no les cuesta Tanto trabajo Luego pasa Que se creen Súper importantes Y muy frecuentes Como si nadie Los mereciera Un ejemplo Es la declaración Que hizo hace algunos meses Peso Pluma Cuando dijo Que ya era Ya había superado Y era mejor Algo así No quiero fallar Con las palabras textuales Pero dio a entender Como que ya era Más importante Que Luis Miguel No te puedes comparar Con Luis Miguel Maestro Y no puedes comparar Una carrera Que ha pegado Unos meses Con un artista Que tiene 40 años funcionando Pero eso hace En las redes sociales Que la gente De ser desconocidas Pasen a ser Súper mega No famosos Populares Y entonces Pierdan piso Por eso Le aplaudo A Balvin Si realmente fue así A Balvin Y por supuesto A Maluma Que a pesar del éxito global Que tienen En los últimos años Dijeran Hay que reconocer El talento No importa En qué puesto O en qué posición Estés actualmente Dijo J Balvin Debes respetar Lo que artistas Como Brin Inspir Han hecho Y concretamente Teníamos que transmitirle Nuestra admiración Y nuestro respeto Porque no importa En qué posición Estés Debes respetar Lo que ella Ha hecho Así se habla Ya lo oyeron Exactamente Así se habla Ya lo oyeron Lo que No hay que aplaudir Hay que aplaudir eso Reconocer No importa Que en ese momento Ella no esté tan bien Posicionada Desde el punto de vista musical Porque sí lo está Con su libro Y ellos están Mejor Mejor en lo expuesto Y en la popularidad actual Pero hay que reconocer A la gente Que tiene valor Más allá De si en este momento Está en los cuernos De la luna A nivel Popularidad O no En cambio Nos vamos a la contraparte Alguien Que lejos de ser Felicitado Aclamado Y apapachado Pues está siendo Señalado Y me refiero A Axel Rose Que ya desde hace Algunas semanas Lo han señalado Como un tipo acosador Y en algunos casos Más allá Más allá De un simple Acosador Sino de un Abusador O un tipo Que se ha pasado De lance Y ha cometido Abuso sexual Ahora le tocó A Axel Rose Ser puesto en la mira Porque antes Era una declaración Que había hecho Una mujer La señora Kennedy Había No vayan a creer Que de la familia Kennedy Sheila Kennedy O Sheila Había declarado A los medios de comunicación Hace un tiempo Que fue víctima De abuso sexual Por parte del cantante En 1983 Muchos no le dieron Importancia Porque dijeron Ay 1983 2023 No inventes O sea Ahora resulta Que ya cualquiera Va a inventar Que un artista famoso Pues abusó De esa persona Muchos no lo creyeron Por esa razón Sin embargo Ahora no nada más Es una declaración A los medios de comunicación Ahora ya es Un caso Porque ella Sheila Kennedy Interpuso una denuncia Porque no es lo mismo Ir a declarar Como lo han hecho En muchos casos Aquí en México Desde el Vamos a hablar De lo de Por qué no decir Lo de Frida Sofía Pasando por Las respuestas O las amenazas De cualquier otro artista Continuando Con lo que se ha dicho De Enrique Guzmán Lo que ha declarado Mayela Pero que no van Y ponen la demanda No lo hacen A nivel legal Simplemente Tratan De negociar O de hacer Pública La situación En los medios De comunicación Y eso Desde el punto De vista legal No funciona Al contrario Muchas veces Se estorba Pero aquí Con Axel Rose Pues no se va a poder Salvar tan fácil El líder De Guns and Roses Porque ahora ya Hay una demanda Y la cosa No va a ser tan facilita Estamos en graves problemas Y yo no estoy En graves problemas Que sepa ¿Verdad? Hasta el momento Pero voy a hacerlo Si no voy a este corte comercial Libros Colores Autores Artes Familia Amistades Abrazos Sorpresas Nos une la diversidad Nos une la FIL Unión Europea Invitada de honor Del 25 de noviembre El 3 de diciembre En Expo Guadalajara Gobierno de Zapopan Invita Amigos de Guadalajara ¿Cómo están? Les saluda Nicho Hinojosa Y es que me voy a presentar En el Teatro Galerías El viernes 24 de noviembre A las 8 de la noche Y me encantaría Verlos para Cantar juntos Pueden adquirir sus boletos En boletia.com Y yo los espero Nicho Hinojosa En concierto Libros Libros Colores Autores Artes Familia Amistades Abrazos Sorpresas Nos une la diversidad Nos une la FIL Unión Europea Invitada de honor Del 25 de noviembre Al 3 de diciembre En Expo Guadalajara Estén harto Ay muchachos Ustedes no están Para que se los cuente Pero ya saben Que mi pecho No es bodega Y mira que tengo Un pecho Pero pecho Parece bodegón No nada más bodega Bodegón Pero no es bodega Mi pecho Y estoy sumamente Preocupada Estoy realmente Consternada Porque En la Cámara De Diputados Una de las Que juega A ser diputada Pues propuso De Morena Para variar Propuso aplicar Cuatro años De prisión A aquel artista Que cante Mal O que se equivoque En el himno nacional O el que distorsione Los colores O la forma de la bandera Mira La segunda parte Ok Lo entiendo Y en un momento dado Lo puedo aplaudir ¿No? Aquel que se ponga La bandera de chón Y que le cambie El águila O bromee con el águila Eso lo puedo entender Porque si Estás burlándote De nuestro emblema patrio Pero Que a un artista Se le olvide Una letra Una palabra Perdón O que cambie el orden Y que le den Cuatro años de cárcel No inventen No inventen ¿Quién se va a echar? ¿Quién se va a echar Ese trompa a la uña? ¿No? Eso trompa a la uña ¿Quién se va a atrever A cantar el himno nacional? Si sabe que Con una equivocación Le pueden dar Cuatro años de cárcel Pues nadie Nadie En esta reforma Fíjate cómo gastan El tiempo En puras estupideces Con la reforma Dicen que Pues la infracción También va a subir Va a ser mucho más cara Porque pretenden Que aquel que se equivoque Le den Una Bueno Le pongan una infracción De hasta Dos millones Setenta y cuatro mil pesos Algunos lo hacen De agrapa ¿No? De gratis Oye que el Canelo Me habló Y esta pelea La van a ver No sé Cien millones de personas No le cobro Con tal de que Cien millones de personas Me conozcan No le cobro Bueno pues Esta petición De mandar los cuatro años A la cárcel O cobrarles Poco más de dos millones De pesos Fue firmada Por la diputada Ana Elizabeth Ayala Quien pues Insisten que Ya son consagrados Y que hay que Apretar la tuerca ¿Cómo no invierten Las tres neuronas Que les funcionan Para cosas más importantes? Es la pregunta Y el rollo es Es que desde la infancia Nos enseñan Es imperdonable A ver Tú no has estado En un evento público Donde te están viendo Millones de personas Esto no es por ignorancia Son los nervios Que te traicionan No se escuchó muy bien Pero ya ponte a trabajar O dicho en otras palabras Señoras y señores Ya siéntese señora Por favor Ay les digo Es saber Como muchos de los jovencitos O de los niños Que trabajaron En empresas Supuestamente Para niños Como Disney Yo iba a decir Disney Junior No Como Disney O como el caso De Nickelodeon O de Nickelodeon Bueno A pesar de que se suponía Que estaban En producciones Cuidadas Protegidas Sanas Pues te vas enterando Sobre la marcha Que aquello era un verdadero cochinero Que en realidad Los chavitos Hacían lo que les daba la gana Que nadie los cuidaba Y que muchos de ellos Pudieron tener Traumas Severos Graves Algunos lo han confesado Conforme ha pasado el tiempo Otros se quedan callados Por allá otro grupo Pues a mí no me afectó En lo más mínimo Pero Te enteras de cada historia Que dices No manches Por ejemplo Ustedes Recuerdan La serie El manual De Ed Porque yo Honestamente No me acuerdo Pero en lo más mínimo Les voy a poner un poquitito A ver si se acuerdan De esa serie A casa por enfermedad ¿Tanto odias hablar en público? Veamos ¿Cómo puedo explicártelo? Ya lo sé Comienzo a sudar Me pongo Nerviosa Para que te dejen ir a casa Bueno Esta parejita que están viendo Que son dos adolescentes En ese entonces Tendrían Catorce Bueno La serie En la que estuvieron ellos Fue de Que serán unos dos años A lo mejor dos años y medio Estamos hablando Que eran Chiquillos Pero chiquillos Entre catorce Y dieciséis años de edad ¿No? Los ves Incluso el chavito ahí Tiene cara como Como de Inocentón En realidad No era tan inocente A pesar de que tenían Entre catorce Y dieciséis años de edad A pesar de que Ella era más grande Ella tenía Entre dieciséis Y dieciocho Él Estaba chiquito Dibon Tenía catorce Dieciséis Y ella dieciséis Dieciocho Dibon Es el hombre El Lindsay Es la mujer Bueno pues hicieron Unas declaraciones Que yo me quedé así De ¿Qué? ¿En qué mundo He vivido? ¿He estado Realmente en una burbuja? ¿Soy yo la que está mal? Ya me lo cuestioné Ya saqué cita Con el psicólogo Y hasta con el psiquiatra Porque digo ¿Será que yo soy La que está totalmente mal? Porque esto ocurría En lugares donde Para mí era impensable ¿No? Ahora cada día Me parece más Entre comillas Normal que no lo es Por supuesto que no lo es Pero tanto el Lindsay Show Como Dibon Works High Es Work Work Heiser Perdón Work Heiser Pues uno declaró Y el otro reconoció Que tenían sus encuentros Sexuales del primer tipo Dicho de otra forma Tuvieron varios Encuentros sexuales Concretamente del tipo Del sexo platicado ¿No? Ya sabes a qué me refiero Si dice No, no Cranquísimos todo Y tuvimos tanta intimidad No, varias veces Hubo sexo platicadito ¿No? Ya sabes a qué me refiero Con lo del sexo platicadito Y no solo platicaron Esos encuentros sexuales Sino que además La anécdota Que me parece De pésimo gusto Que en alguna ocasión Ella le estaba dando El servicio a él 14 años 14, 15 años De edad El jovencito Y 16, 17 La jovencita Imagínate nada más Y ella Narrando Que ella le estaba dando El mantenimiento Que ya les dije Y de repente Él se iba al baño Porque no quedaba Totalmente satisfecho A terminar el trabajo Duro ¿Eso hacían En una serie En el Quilornio? ¿Eso hacían Entre jovencitos En historias Que se suponían Que eran totalmente Inocentes? Bueno No, por favor No me vayan a contar Después que esas cosas Pasaban también En el Chavo del Ocho Porque me van a traumar O en Odisea Burbujas Odisea Burbujas Por favor No me vayan a contar Esas historias Para mi punto de vista De terror Narrar Que incluso Se iba a satisfacer Autocomplacerse Al baño Como si estuvieran Platicando Ah, sí Ahí se comió Su primer manzana Ay, Santa Virgen De la Papaya Ay, Santa Virgen De la Papaya Mejor me voy A un corte comercial Porque estas cosas Aunque ya estoy Muy vieja Y muy ruca Me siguen Me siguen Afectando durísimo No me puedo imaginar Cada que vea la serie Voy a ver a los chiquillos Pensando en eso ¿No les pasa? Que te cuentan Una anécdota De alguien que admiras O cuyo programa Ves seguido Y te Una anécdota Por supuesto Fuerte Y ya después Cada que los ves Piensas en la anécdota Que te contaron Ay, nunca me hubiera Enterado de esta escena No, no De estas historias Mejor voy al corte Y regreso Libros Colores Autores Artes Familia Amistades Abrazos Sorpresas Nos une la diversidad Nos une la fin Unión Europea Invitada de honor Del 25 de noviembre Al 3 de diciembre En Expo Guadalajara Nissan Guadalajara Invita Que difícil Se me hace Mantenerme Amigos de Guadalajara ¿Cómo están? Les saluda Nicho Hinojosa Y es que me voy a presentar En el Teatro Galerías El viernes 24 de noviembre A las 8 de la noche Y me encantaría Verlos para Cantar juntos Pueden adquirir Sus boletos En Boletia.com Y yo los espero Nicho Hinojosa En Concierto Libros Colores Autores Artes Familia Amistades Abrazos Sorpresas Nos une la diversidad Nos une la fin Unión Europea Invitada de honor Del 25 de noviembre Al 3 de diciembre En Expo Guadalajara Mega Invita ¿Qué hay de nuevo viejo? Warner Brothers presenta Bugs Bunny at the Symphony Celebrando su 30 aniversario En el que la Orquesta Solistas de América Musicalizará las partituras Originales de las caricaturas Clásicas De Looney Tunes Conjunto Santander 25 de noviembre Boletos en taquillas Y en ConjuntosSantander.com No hombre Luis Miguel anda como Así anda Luis Miguel Pone un huevo Y otro Y otro Y otro Porque el logro El logro que acaba de presumir La verdad que sí está muy cañón Muy 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 cañón Ya nos habían dicho Que en Spotify Cuenta con más de 16 millones De oyentes mensuales Y entre sus 10 canciones Más populares Han logrado un récord Pues muy cañón Muy muy cañón No sé si lo tengan Los Bad Bunny Y esos personajes Que se pusieron tan de moda O tan en boga Pero Llegar a los 10 mil millones 10 mil millones de streams En Spotify Wow Wow Aunque él ya está como acostumbrado ¿No? Porque miren Por ejemplo En YouTube Tiene alrededor de 130 millones De vistas mensuales 130 131 Por ejemplo Un día Un solo día En su canal De Luis Miguel Tiene por lo menos 5 millones de vistas Por lo menos Aparte Tiene el récord De haber sido Uno de los más jóvenes En recibir un Grammy Cuando tenía 14 años De edad ¿Te acuerdas? Con el tema De me gusta tal como eres En 1991 Su disco Romance Se convirtió En uno de los Más vendidos En todos los tiempos Con 14 millones De copias Cuando realmente Lo importante Era cuántos discos Vendías No como ahora Que hay un montón De factores Para que Pues se filtre Una canción Y se convierta En digamos De las más vistas Y por si eso El récord Que tiene en el Auditorio Nacional No fuera suficiente Bueno pues ahora En la Arena Ciudad de México Con sus 7 conciertos Va a lograr reunir Más de 150 mil personas Eso sí Me llama la atención Que las crónicas En torno a su ya debut En México Porque ya está En la Ciudad de México Todo mundo hable Bueno todo lo que yo leí Es Ay se ve impecable Está guapísimo Muy elegante Con una actitud Diferente Trata de agradar al público Conecta Ta 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 Pero empieza Empieza cantando bien Y luego conforme pasa El concierto Va bajando sus tonos No sabemos Si porque son Los nuevos arreglos O porque ya no llega A las notas altas ¿Por qué se justifican? Luis Miguel ya no canta Como antes O sea Ya le pasó factura A la vida Como nos pasa La factura A la vida A todos Ya no canta como antes ¿Para qué le tratan De tapar todo? Así como Ya no brinca como antes Aunque le está echando Muchísimas ganas Y se sigue lastimando Eso no importa Ganas no le han faltado Eso En todos los conciertos Que me ha tocado Estar checando Le echa muchas ganas Al asunto Este cuate Y creo que en el fondo Está queriendo suplir Su calidad de voz Con una actitud Diferente Porque si salían En plan Hiper lácteo O sea Traducción Mamón Y tuvieran la mitad De la voz que tiene Entonces sí Tú Lo estarías criticando No Tú también Tú también Pero como es tan encantador Entonces le justifican Y le perdonan Todo Cuidado 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 con la viborita Cuidado con la viborita Cuidado con la viborita Cuidado que te va a picar Ay 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 No pico Yo creo que no me está Escuchando Inés Moreno Porque luego es de las de Que me va a reclamar Por su viejo ¿Cómo te burlas Del más Del cantante más grande Que ha tenido este país Cómo te atreves El que sale impecable Él tiene todo el derecho De volar como Superman De lanzarse como Batman O simplemente De dar el pasito Tuntún De Karate Kid Pues yo nada más Estoy diciendo Que ese pasito Le sale muy bien Le va a costar La cadera La rodilla O el fémur No sé Pero le está saliendo Muy bien Pero creo que Ni Ralph Macchio En sus mejores momentos En su mejor etapa Hacía esa Ay El salto ¿Cómo le llamaban? ¿Quién es fan 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 De Karate Kid? Para que me diga Cómo le llamaban A ese paso Que está así Haciendo equilibrio Levanta la pierna Creo que la derecha Y se concentra Y pum Es con la que da la patada Cuando se lastima Que le fracturan La pierna O se la esguinza No me acuerdo Pero cómo se llamaba eso Cómo se llamaba Cómo se llamaba Que se lleven ya A Luis Miguel A hacer Karate Kid Le sale muy bonito Ese pase Ese pase Ese paso Esa cata O cómo se llame Porque la que es payasa Cae gorda Bueno pues Espero no caerles tan gorda Tan, tan, tan gorda Como estoy Espero no caerles así Oigan Hay gente que es muy inteligente No sé si conocen a personas Que son muy inteligentes En la cuestión laboral Pero son muy brutas Digamos en los rollos del amor Y al revés Hay mujeres que les va muy bien En el amor Muy, muy bien Tienen unas familias Espectaculares Pero nomás no dan una Profesionalmente Shakira No sé dónde colocarla todavía Porque apenas se está dando cuenta Como que apenas se está reconociendo Ya lo había dicho alguna vez Así como sutilmente Cuando todo Todo estaba bien en su casa Pero ahora que está sacando Toda la basura emocional que trae Dijo que haber sido esposa y madre Detuvo su crecimiento como cantante Ah, neta ¿Y a cuántas terapias fuiste para darte cuenta, reina? Eso está clarísimo Siempre estuvo clarísimo Aunque ahora lo está manejando ya Más como Ay, cómo sufrí Cómo invertí de mi tiempo Con tal de apoyar a este hombre Que me falló Porque dice Cuando hay una pareja exitosa Normalmente la mujer Es la que se tiene que sacrificar ¿Cuántas verdades dijo en esta frase? Pero ¿Cuántas de estas verdades Las sabemos hace 20 años? La única que no se daba cuenta Porque estaba O muy enamorada O muy Era ella Me das miedo, Teresa Bueno, para que ya no les dé miedo Ni Teresa Ni Viborilda Ya me voy Ya me voy Para no darles miedo Sé que está cortito Esta semana Los estoy haciendo un poquito Más cortitos A propósito Dicen que Bueno Breve y bueno Dos veces bueno Yo sé que ustedes Se quedan medio picadones A veces Porque están cocinando O están haciendo alguna otra cosa Y dicen Ay, como que me hubiera gustado Que lo hiciera más largo Pero tampoco me gusta Así llenar y llenar Y hablar y hablar Y hablar Si no hay mucha información Así como que importante Por lo menos Que a mí me parezca importante O que no sea tan importante Pero que esté de moda El artista Como el caso de Nodal Cristian Nodal En el último par de días No ha generado Así una noticia Que guau Pero Hemos visto fotografías Sobre todo En Instagram De la mamá De su viaje a Europa Siguen en Europa Ahorita están En Italia Si no me equivoco Y se ve que está Enamoradísimo De su nena Porque van caminando Por las calles Italianas No sé exactamente En qué parte de Italia Se encuentren Y él va babeando Abrazando a su bebita Babeando Traen una carrera ahí Que nomás la están paseando Pero él va con su bebita Caminando por las calles De no sé qué ciudad de Italia Y viendo a su nena Está enamorado de su nena Bueno y antes de irme Nada más les quiero compartir algo Para que ustedes Me den su opinión Yo lo veo en mal estado Pero no sé Si realmente Se puso una dieta Súper mega Re contra estricta Porque en los últimos meses Estaba más bien Pasadito de peso Y él nunca Estaba pasado de peso No sé si sea eso Pero a mí me da la sensación Que Marco Antonio Regil No está bien de salud Está demasiado delgado Y le cuesta trabajo hablar Desde mi perspectiva Le cuesta trabajo hablar Ojalá sea yo La que está equivocada Y él esté más sano Que nunca Y simplemente decidió Ponerse todavía más delgado Pero no siento que sea El Marco Antonio Regil Que tú y yo Conocemos Aquí Para que veas Te dejo el video Donde Él nos saluda Desde sus vacaciones Y creo que En realidad Se ve Muy Muy desmejorado Físicamente Y sé que no deberíamos Estar hablando de Ay fulanito Está desmejorado Pero enganita Aumentó de peso Porque Por ejemplo Yo tengo muchos problemas Con el peso Y a lo mejor Me dejas de ver un mes Y yo metí tres kilos O sea No sabemos Pero él sí me preocupó Y lo digo de verdad De todo corazón Porque lo veo Delgado Como hacía Muchísimos años No lo veía Del mar Caribe De Playa del Carmen Y la pasé Increíble Aquí En este precioso Hotel Palmaya Que les súper recomiendo Hola Bueno ahí está mostrando Las imágenes Como verán ¿No? La vista Ay Qué cosa tan bella Miren qué bonito Bueno para quienes Por alguna razón No lo están viendo Hay imágenes De la playa Sentí mucha paz Bueno aquí en la clase De pintura Ya hice mi primera obra De arte Nada que ver O sea Era eso De ahí Ya soy artista Jaja No es como hotel Es como un centro De retiro espiritual Que vienes Y haces meditación Yoga Comida súper sana Todo lo que necesitas Para desconectarte Y disfrutar Les mando abrazos Con cariño Y gracias a Palmaya Por haberme atendido Bueno hasta ahí lo dejo Si quieres dejar algún comentario Valga la redundancia En los que están fijos O en el chat Serán bienvenidos Sus comentarios Es mi percepción O está bastante delgado Y probablemente enfermo Marco Antonio Regil Que espero que no sea el caso Insisto Hay gente que por alguna razón Decide adelgazar mucho Y desafortunadamente Cuando pasas de los 40 años Y adelgazas mucho Te avejentas No es lo mismo Cuando tienes 20 Bajas varios kilos Y te ves impresionantemente bien No Ya cuando pasas De los 40 45, 50 Adelgazar mucho O adelgazar de golpe Lo que le pasó a Luis Miguel Te avejenta De lejos Te puedes ver muy bien Pero de cerca Te das cuenta Que estás avejentado Les mando Donde se los quieran acomodar Les recuerdo Que mañana Hacemos transmisión Simultánea en vivo En mi canal De YouTube Vivo Rilda Y en el de Facebook Vivo Rilda Y Vete Hernández En la página de Facebook Vivo Rilda Y Vete Hernández Si te puedes suscribir a mi canal Sobre todo a mi canal de YouTube O suscribirte No suscribirte Entrar y seguirme En mi página de Facebook Vivo Rilda Y Vete Hernández Te lo voy a agradecer muchísimo Y si además compartes este podcast O le das un like Mira Ya sabes dónde Donde tú quieras acomodártelo Hasta mañana Si llegaste al final De las locuras De Vivo Rilda ¡Felicidades! Ya podrás aguantar La hora nacional ¡Felicidades! 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 Gracias.